Una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida, pero de la que estoy muy orgullosa, fue probar suerte en Hollywood. En aquel momento yo tenía aquí una carrera consolidada, había trabajado con directores muy importantes. Fue complicado, pero fue muy bonito, ¿no? Y yo creo que de alguna manera me ha hecho crecer como persona. Hubo un momento cuando viví allí en Estados Unidos que se me hizo cuesta arriba. Cuando pasas tanto tiempo sin ver a los tuyos, es muy duro. Y en esos momentos es donde dices, ya está, hasta aquí llegué. Bueno, he tenido mucha gente que me ha ayudado en este camino. Pero si me tuviera que quedar con una, es Ursa, mi marido. Que no solo que me acompañara y que estuviera conmigo, sino que me empujó de alguna manera, que me animó. Creo que gracias a él no he tirado la toalla en muchos momentos. Si hubiese estado sola, posiblemente no me hubiese ido. Gracias mi amor por ser mi gran compañero de viaje y solo espero que sigamos caminando juntos. Gracias. 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 Gracias.